Si escuchas esto sabes bien que suena a quality Es por tu honor, es por tu amor, es por tu family El mundo un barrio, vistes bien de criminology Que Dios bendiga a los míos y a mis enemys Si escuchas esto sabes bien que suena a quality Es por tu honor, es por tu amor, es por tu family El mundo un barrio, vistes bien de criminology Que Dios bendiga a los míos y a mis enemys Si escuchas esto sabes bien que suena a quality No hables tanta mierda, haces del rap un reality Mírame bien, lo escribo así, yo soy un prodigy Expando el verso cada vez que doy mi analogy Tú sigues MP, no eres MC Escupo letras como un combo de fatality No me compares con tus mierdas culturales Y al final son comerciales pa' políticos que son shit Arriba las manos cabrones Salimos como ratas Marcando callejones Inventé mi propio estilo y sin clones Aquí no entran cerdos Maricas ni hocicones Perdone, esta mierda no está en venta Si el rap fuese tu puta yo sería su proxeneta Intenta sacar letras como esta Quizás dirás detrás de mí que movie la calienta Para que entiendas que esta mierda se conecta Hablan rap, no representa y aún así se creen perfectos Ni hablan mierda que solo riman con mierda Que al final solo son mierda y aún así exigen respeto Le dije al movie que pa' cuando es a colabo Él me dijo ya te caigo y ponemos el sencillo Te crees la movie de esos pelados de trapo Pero capta estos conceptos de un salazar y un murillo Y caminamos sobre cabezas de cocodrilos Sin un rasguño salimos siempre finos Yo el conductor de algo que nunca has conocido Tener los huevos para esto y mantenerlo vivo escribo Con borrador y con buena tinta Por marica que estés nena ya no me excitas Me irrita tu postura de niña bonita Si andas con un loco debes saber lo que implica Si escuchas esto sabes bien que suena a quality Es por tu amor, es por tu amor, es por tu family El mundo un barrio, vistes bien de criminology Que Dios bendiga a los míos y a mis enemys Si escuchas esto sabes bien que suena a quality Es por tu honor, es por tu amor, es por tu family El mundo un barrio, vistes bien de criminology Que Dios bendiga a los míos y a mis enemys Gracias por ver el video.